Hola amigos, bienvenidos a Mad in Black. Muchas gracias a Osvaldo Mosso por enviarme este ejercicio. Saludos a toda la gente de Perú. Advierto que este es un ejercicio nivel difícil. El ejercicio dice así. Tenemos un triángulo ABC en el que se dibuja la seviana BD. De tal forma que AD es congruente con BC. El ángulo DVC mide 42 grados y el ángulo BCD mide 84 grados. Si denominamos al ángulo BAD como X, debemos hallar X. Pause el video e intenta resolverlo por tu cuenta. Debo confesar que no logré resolverlo por mi cuenta. De hecho, este ejercicio me hizo sufrir. Así que busqué ayuda y lo publiqué en StagExchange. Y lo resolvió uno de mis colegas, Timon92. Veamos su solución. Sea el punto E de tal forma que los segmentos de E y EB formen el trapecio isósceles BCDE. Por definición de trapecio isósceles tenemos que DC es igual a EB y además EB es paralelo a BC. El ángulo DBE es igual a 42 grados, ya que debe completar los 84 grados debido a que se trata de un trapecio isósceles. Por ángulos alternos internos, el ángulo EDB es igual a 42 grados. Vemos que el triángulo AEDB es isósceles, por lo que ED es igual a EB. El ángulo BED es igual a 96 grados, para completar los 180 grados en el triángulo. El ángulo E de A es igual a 84 grados debido a la condición de paralelismo. Sea el punto F de tal forma que los segmentos AF y FE formen el trapecio isósceles ADEF. Por consiguiente, ED es igual a FA, FE es paralelo a ADEF y el ángulo DAF es igual a 84 grados. Trazamos el segmento DF y vemos que el triángulo F de A es congruente con el triángulo DBC. Se cumple el postulado lado-ángulo-lado. Así, FD es igual a DB. Y el ángulo F de A es igual a 42 grados. Por ángulos alternos internos, el ángulo EFD es igual a 42 grados. El ángulo EDF es igual a 42 grados, ya que debe completar los 84 grados debido a que se trata de un trapecio isósceles. Vemos que el triángulo EDF es isósceles, por lo que FE es igual a ED. El ángulo FED es igual a 96 grados, para completar los 180 grados en el triángulo. Ahora ubicamos el punto G, de modo que se forme el triángulo equilátero G de B. Sabemos que los ángulos de un triángulo equilátero son 60 grados. Construimos un arco con centro en D, con D, F, D, G y D, B como radios. Trazamos el segmento FG y el segmento FB. El ángulo GFB es ángulo inscrito respecto al arco GB. Por lo que, ángulo GFB es igual a 60 grados sobre 2, es decir, 30 grados. Ya que un ángulo inscrito es la mitad de un ángulo central. El ángulo FEB es igual a 168 grados, ya que así completamos los 360 grados. Vemos que el triángulo FBE es isósceles. Por lo tanto, el ángulo BFE es igual al ángulo FBE y es igual a 6 grados. Así, vemos que el ángulo GFE es igual a 36 grados. Ahora, trazamos el segmento GE. Vemos que el triángulo GED es congruente con el triángulo BEG. Se cumple el postulado lado-lado-lado. De modo que el ángulo GED es igual al ángulo GEB y es igual a 132 grados. Se puede calcular el ángulo GEF como la resta de 132 grados y 96 grados, dando 36 grados. Entonces, el triángulo FGE resulta ser isósceles. Trazamos una perpendicular desde G hasta FE, formándose el punto H. Ya que se trata de un triángulo isósceles, dicha perpendicular es también mediana. Así que, FH es igual a HE. Prolongamos la perpendicular hasta AD, formándose el punto I. Se cumple que AI es igual a ID. Trazamos el segmento AG. Podemos ver que el triángulo AGI es congruente con el triángulo GID. Se cumple el postulado lado-ángulo-lado. Tenemos que AG es congruente con GD. Construimos un arco con centro en G, con GA, GD y GB como radios. El ángulo X es ángulo inscrito respecto al arco BD. Y considerando que el ángulo central del arco BD es 60 grados, tenemos que X es igual a 60 grados sobre 2. Es decir, 30 grados. Este fue un ejercicio con unas construcciones increíbles. Felicitaciones a Max GD. Fue el primero en publicar la respuesta correcta en el post. Sin nada más que decir, se despide Mad in Black. ¡Suscríbete al canal!